¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! No hay que grabar No hay que escribirlo Tengo la peor cara del universo ¿Qué estás viendo? Lo que me tiene preocupado es el vlog son las 10 a las 7 y estoy recién exportando el vlog que debería haber posteado en la mañana y según las reglas que yo me puse tengo que lanzar otro mañana en la mañana porque no he grabado tengo que editar tengo que subirlo pero en algún momento en la vida tengo que tener pega me puse a pensar en eso ¿Qué voy a hacer cuando tenga pega? ¿Qué voy a hacer con el vlog? Entonces está eso y estoy preocupado no sé qué hacer ahí comentenme en Facebook, en Twitter en... en Youtube qué podría hacer en el supuesto que entre a trabajar y 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 junto con ellos para verlos hablar de cómics ver a dos personas que conocen mucho de un tema y conversar y discutir es muy agradable y 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